Pasando puente de catas Pero los gratos recuerdos de nuestro gran amor Los estoy llevando en mi corazón Pero los gratos recuerdos de nuestro gran amor Los estoy llevando en mi corazón Te ruego prenda del alma que no llores por mí Motivos que me alejan, tú lo sabes muy bien Estando en tus brazos yo tuve felicidad Por esa misma razón pronto me devolveré Para yo amarte con friteridad Por esa misma razón pronto me devolveré Para yo amarte con friteridad Prenda del amor, prenda del alma No llores por mí Es cierto que me alejo Pero volveré por nuestro gran amor Amapolita de Chihuahua Te ruego prenda del alma que no llores por mí Motivos que me alejan, tú lo sabes muy bien Estando en tus brazos yo tuve felicidad Por esa misma razón pronto me devolveré Para yo amarte con friteridad Me llevo tu corazón Me llevo tu corazón pero te juro volver Que adoro con devoción, es tuya todo mi ser Me llevo tu corazón pero te juro volver Que adoro con devoción, es tuya todo mi ser Me llevo tu corazón pero te juro volver Me llevo tu corazón pero te juro volver Me llevo tu corazón pero te juro volver